Tras varias semanas de polémica, la candidata a alcaldesa de Santa María, Yanira Guevara, logró culminar su proceso de inscripción de su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral, que había sido frustrado, según ella, por el actual alcalde de Santa María, Nicolás Castellón, ya que en la alcaldía no le extendían la solvencia municipal que era requerida para completar su inscripción. Legalmente el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer inscribió mi planilla como alcaldesa del municipio de Santa María, pese a todos los atropellos de parte del actual alcalde, por temor a perder la alcaldía, pero lastimosamente no lo logró. El Tribunal Supremo Electoral conoció todas las pruebas que presentamos, pruebas legales que presentamos y todas las denuncias que hicimos ante todas las instituciones, que gracias a Dios resolvieron favorablemente para que mi inscripción se diera. Según el representante legal de la aspirante a la silla edilicia, todo fue parte de un proceso de desestabilización de su trabajo territorial, que Yanira Guevara ha desarrollado en los últimos meses como parte de su candidatura política. Fundamentados en una ordenanza municipal que está vigente desde el 31 de julio del 2017. Quiero decirles realmente que estas ordenanzas no tienen efecto retroactivo. Y yo creo que esto también debe de ser para poner en alerta a toda la población de Santa María, cualquiera que quiera construir un muro, que quiera construir una casa, tiene que presentar planos y si no los presenta va a tener que pagar la cantidad de mil dólares. Me parece que este es un abuso. Es un acto arbitrario también porque le están cobrando mil dólares de multa de una construcción que se hizo antes que entrara en vigencia esta ordenanza. A la candidata se le consideraba como contribuyente en la municipalidad por una herencia que según ella aún no ha aceptado. Pese a ello canceló la supuesta deuda que tenía con la municipalidad para poder competir en las próximas elecciones. Pagos que consideran injustos y buscarán la manera legal para deducir responsabilidades por parte del actual jefe edilicio. Haber puesto todo este tipo de obstáculos, al final se pagó ese dinero a efecto de que le fuera entregado la solvencia. Aquí pueden ver ustedes, este es el recibo por mil dólares de la multa que le impusieron. Y aún todavía, ellos están ahorita en el poder, que no va a ser por mucho tiempo ya, la califican el día de ayer también como contribuyente del servicio del tren de aseo. O sea, que ha tratado de aprovecharse de la situación, no obstante, les digo, todo esto se pagó, están los documentos que lo comprueban. Este no es caso cerrado todavía, porque vamos a reclamar que guarde por ahí esos mil dólares porque no los vaya a utilizar, porque esos mil dólares se los van a tener que regresar porque es un cobro indebido. Tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo Electoral de su inscripción como candidata, ahora Yanira Guevara deberá recuperar el tiempo perdido, presentando su plataforma de trabajo en las comunidades de Santa María y lograr convertirse en la primera alcaldesa en gobernar el municipio. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.